Me regalo una cosa, la encontré a mí, no sé si está de mi lugar o tiene un solo vestido, no, no, no sé si la vieja es de mi, o si sería cabrón en mí, si a ninguna vez puedo o tiene amor escondido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueleño, mi sueleño, un recado de azul, un eclipse de alemán. Ay, 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 amor, yo soy talerita y tú eres un sol, un universo de amor, mi sueleño, un espacio de luz, que solo tenga tu alma y amor. Ay, 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 amor, yo soy talerita y tú eres un sol, un universo de alemán. Ay, 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 amor, yo soy talerita y tú eres un sol, un universo de alemán. un eclipse de alemán. Un eclipse de alemán. Ay, 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 amor, yo soy talerita y tú eres un sol, un universo de alemán. Un espacio de luz, que solo tenga tu alma y amor. Y un STUDENT de alemán. Oh, cuéntame, ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño, mi suelekt position, un eclipse de alemán. Un eclipse de la verdad, pero ay, 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 mi amor Yo soy santa, si te mueres mi sol Un universo de tu amor municipal Un espacio de luz que solo te da tu, ay amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay